muy buenas webrefteros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy vamos con la tier list del patch 3.3a pero antes de comenzar la me gustaría explicar algunas modificaciones que quiero hacer en las tier list a partir de ahora bien como sabéis las tier list las mías duran demasiado es decir son muy largas llevan mucho trabajo detrás investigación pruebas etcétera a mí eso no me importa lo hago con mucho cariño para todos vosotros pero sí que es cierto que cuando nos metemos en los parches menores por ejemplo este el a b c etcétera muchas veces la inmensa mayoría de campeones no sufren cambios es más de hecho la mayoría ni son bufados ni nerfeados ni varía su posición en el meta pues he pensado que para estos parches menores vale lo que haré será pues vais a ver impreso en la pantalla pues los bufos y los nerfs hablaremos de esos campeones en concreto pues si varían su posición en el meta además también si algún campeón se ha descubierto que tiene potencial porque hay veces que sin bufo o nerfeo algunos campeones empiezan a despuntar porque oye se empieza a jugar más empieza a poner de moda se descubre su potencial y de esta manera entrar al meta también hablaré de ese tipo de campeones así como también os destacaré pues los más fuertes de cada rol o línea los las tier list de los parches grandes van a mantenerse exactamente igual es decir van a ser vídeos muy largos explicando la posición meta absolutamente todo eso sí si en estos parches menores queréis consultar algo de manera un poquito más detallada pues os recomiendo que vayáis a la tier list en mi canal correspondiente a ese ciclo en este caso por ejemplo sería el 3.3 de esta manera lo que conseguimos es que pues estos vídeos que muchas veces se hacen demasiado largos sin necesidad sean un poquito más dinámicos todo el mundo tenga claro sean igualmente informativos oye y estemos totalmente actualizados al meta chicos y chicas por favor dejadme en los comentarios que os parece esta idea yo creo que es muy buena le estaba dando vueltas y creo que la verdad os va a gustar así que chicos y chicas no vamos a perder más tiempo vamos de lleno con la tier list vamos a dar comienzo a la tier list no sin antes explicando un poquito cómo funciona para todos aquellos que no estén familiarizados bien lo primero esta tier list está dirigida para todos los jugadores de ranked no tiene nada que ver con competitivo todo lo más os puedo hacer alguna anotación que yo siempre especificaré pero todas son dirigidas al público de ranked de acuerdo a mi valoración objetiva acerca de potencia de los campeones para las ranked por otra parte los campeones que yo siempre os recomendaré serán los que se encuentren dentro de los tres primeros tiers o grados es decir s plus s y a los últimos dos tier yo nunca los recomendaría pero eso no quita que oye si sois main de esos campeones y los dominéis a la perfección que le deis caña ya sabéis que en ranked puede funcionar prácticamente casi cualquier cosa eso sí se os hará mucho más difícil conforme vayáis subiendo de elo bien vamos a comenzar como siempre de baron lane a dragon lane de top a bot y el primero de los cambios que veíamos era el de jayce un campeón que ya se encuentra en tier ese plus es muy bueno muy fuerte muy abusador en línea precisamente se basa de ese poder de bully de abuso para ponerse en ventaja pero eso sí es un campeón que es como más reservado para la gente del elo alto es decir no empieza a aparecer de manera más frecuente hasta que no se llega al elo alto por eso riot lo que ha hecho es darle un bufito en el escalado del daño de su primera habilidad tanto en forma martillo como forma de rango de un 10% de hecho precisamente por eso dice que quiere hacer llegar jayce a la mayor parte del público ya que este mic está como más reservado al alto elo su posición obviamente no varía es un pequeño bufito tampoco hay que volverse locos es una cosa muy pequeña y se va a seguir manteniendo obviamente como uno de los más fuertes tanto aquí en esta línea de top como obviamente va a ser la de medio en las solas líneas es muy muy potente bien ahora vamos con otro de los campeones que es cierto que ha ido desapareciendo del meta sin haberle hecho nada realmente y ha sido renington de acuerdo renington es un campeón que le han dado un toquecito un toquecito porque se han dado cuenta obviamente que está perdiendo pues su presencia dentro del meta teniendo en cuenta que no le habían hecho nada frente a otros campeones que como podemos ver aparecen muchísimo más hablamos de los wukong hablamos de las camille hablamos de los jacks hablamos de los propios jayce es decir estos cambios son muy fuertes bien pues ha rector le ha mejorado un poquito más la curación además de mejorarles un poquito el daño en su habilidad número 2 que de por si tiene ya un intercambio bastante fuerte y sobre todo cuando tenemos la hoja del rey podemos hacer trades cortos muy pero que muy potentes el campeón ya de por sí se encontraba dentro de mi tier list en el grado s plus es un campeón muy bueno un early game muy fuerte un bruiser muy potente no tanto dirigido para split bus sino obviamente más para agruparte y hacer mucho daño en las teamfights y aguantar bastante daño y igualmente se va a seguir manteniendo en esta posición y por último vamos con sen sen es un campeón que es cierto que es dentro de mis tier list en cuenta en tier s lo voy a seguir manteniendo ahí es un campeón que es tipo tanque en las ranked obviamente depender del resto del equipo ya sabéis que eso es una incógnita es una variable demasiado arriesgada ya sabéis que obviamente lo que votos no carriléis pues es un activo bastante importante que dejáis de ofrecer a la partida pero es cierto que es muy bueno porque porque tiene un early game muy potente tiene unos trales muy fuertes de hecho se le enerfea uno de los cambios es precisamente ese le reducen un poquito de año para que no tenga esos trales tan fuertes y además también le reducen precisamente para esto el tema del escudo de acuerdo es decir su habilidad número la barrera de aquí y la habilidad número 2 bien como digo sen tiene mucho potencial en early game más luego aparte toda la presencia que tiene global así que por esto se va a seguir manteniendo en tier s sigue siendo muy bueno muy potente sobre todo su presencia global te permite estar en una línea con un ojo puesto en las teamfights y luego aparecer y desequilibrar lo que pasa que bueno vamos a tener unos trales un poquito más flojos pero ya os digo nada relevante que le vaya a cambiar su posición viene en cuanto a la baron lane he de deciros y de destacaros los campeones que ahora mismo son los más fuertes con muchísima diferencia que son jacks wukong camille jace si sois jugadores de riven nos la recomiendo encarecidamente riven es una es una campeona que es compleja de utilizar tiene muchísimos como muchas posibilidades es más aparte de memoria muscular pero de verdad manejarla porque es una auténtica barbaridad irelia si son muy squishy también os lo recomiendo darius si tienen muchas composiciones delante melee fiora más de lo mismo es una campeona más duelista es verdad que por ejemplo camilla para este gusto me parece más completa es duelista pero también aporta en teamfights fiora se queda un poquito coja las teamfights y luego ser que es un campeón un poquito diferente en el que oye si tienen delante tan tanques o campeones con mucha vida y necesitas un buen iniciador y demás set es una muy buena opción el resto de campeones sinceramente el resto de tíos como he dicho antes si queréis explicaciones más detalladas vais a la tier list del parche actual del 3.3 le echáis un vistazo y escucháis un poquito más en profundidad pero tenéis de todo tipo desde campeones más asesinos menos bruises guerreros full tanques al final un poquito la barrel lane es una ensalada en la que al final se trata de escoger la pieza que mejor os casa pues para vuestro matchup y sobre todo para intentar ayudar en general al resto del equipo pasamos al siguiente error pasamos a la jungla y en este caso el cambio en este parche ha sido hacia eco bien eco es un campeón que es verdad que en la jungla pues ha tenido un impacto muy importante si os dais cuenta ya estaba situado en el tier ese y le voy a seguir manteniendo el mismo tier no lo muevo tiene mucho potencial desde la jungla excepto pues que bueno inicialmente pues no es de los mejor sobre todo depende mucho de su convergencia paralela pero riot entiende que ahora mismo hay como un pequeño una pequeña discrepancia entre su posición de medio y su posición de jungla y obviamente pues yo también quiere que en la posición de medio sea un poquito más eficiente con esto le han nerfeado lo que ha sido el daño es decir lo que es la pasiva vale lo que hace el daño monstruo de tal manera para reducir un poquito pues su capacidad para limpiar que era bastante elevada y por otra parte lo que han hecho es reducirle el costo de mana sinceramente la reducción de costo de mana es un poquito relevante esto supuestamente es para ayudar en la posición de medio seamos sinceros tampoco es que sea nada del otro mundo y además su limpieza de jungla tampoco es que haya sido demasiado variada en este aspecto y sigue teniendo mucho potencial en jungla porque lo sigo manteniendo en tier ese sinceramente no considero que obviamente su early game ya os digo si claváis un stun clave puede ser muy bueno pero sigue teniendo problemas en el early game hay que buscar configuraciones un poquito diferentes en la itemización para hacerlo funcionar mejor en el early game eso sí es uno de los mejores escalados del juego es un monstruo que conforme va pasando la partida luego ya va borrando lo que sea va guansoteando bien en cuanto a la jungla no ha habido más cambios en cuanto a campeones pero si tenemos que destacar campeones en el meta siguen siendo los mismos la verdad es que la jungla es la posición que se está manteniendo más inmóvil con el paso de los paches y de los meses y ahora mismo tenemos unos dominantes reyes dominantes por excelencia tenemos a kha'zix tenemos estilo asesino que sí que verdad que tiene un gameplay un poquito más específico tenemos a leasing que es el bueno para todo chicos si comenzáis en jungla jugar leasing no importa cómo en qué situación y contra qué jugadlo el único problema es si tienen mucho cc o mucho tanque en el resto leasing nos va a encajar en la inmensa mayoría tiene un potencial de snowball brutal y de carry 1 vs 9 tenéis agresivos de early game como olaf que son buenísimos wukong un poquito más de cc sí que verá que si se queda por detrás sufre un poco aunque tiene como digo la herramienta de iniciador que tiene un buen daño la verdad que lo hacen muy bueno driven que como he comentado la baron lane si la conseguís minear de verdad es buenísima el power spike que tiene dos pero especialmente de tres y tres es demasiado potente lo que pega y lo que aguanta xinzao enrique muy bueno una herramienta disengaged en su definitiva muy bueno también es decir estos campeones tier s plus llevan siendo mucho tiempo xinzao se agregó un poquito un poquito antes un poquito después a esta lista pero he de deciros que de verdad estos campeones siguen inamovibles son demasiado potentes destacar cosas como por ejemplo si van a si van a en este parche pues ha mejorado muchísimo ojo no está en tier s plus por un sencillo por un sencillo motivo su early game sigue siendo bastante débil es verdad que ahora farmea y consigue campamentos necesitaréis que la partida sea tranquila si la partida se desparrama la partida empieza con kills por todos lados y no conseguís salir favorecidos se os complica el game porque entonces ya sí que vais a ir cuesta abajo de hecho fijaros ahí viene la policía por si van a entonces lo que os digo ahora como la partida os salga bien en el early game o sencillamente sea tranquila y podéis llevar vuestro ritmo de farmeo si vas a convertir un monstruo que podría ser en ese plus pero claro siempre bajo unas determinadas condiciones en jungla hay de todo y todos los tipos es más de hecho la única duda que he tenido en este parche es quizá subir a evelyn un poquito más pero bueno eso es más por la cola legendaria que por otra cosa pero bueno por eso se va a mantener igual tenéis tanques puros tenéis asesinos tenéis campeones de todo tipo como digo si queréis escuchar explicaciones más detalladas sobre estos campeones acudir a la tier list en mi canal aquí del parche 3.3 nos metemos de lleno en el carril central y es que este carril ahora mismo tiene un nombre propio y es Kasadin es el campeón que llegaba pues en esta versión hace unos días y sinceramente pues ya de forma inicial en ese primer día esa primera toma de contacto se veía que el campeón ya tenía un escalado de locos obviamente está diseñado para que así sea pero conforme se ha ido jugando más con él se ha descubierto que realmente está bastante fuerte no extrañaría nada el hecho de que Kasadin sufriera pues algún toquecito en el futuro sobre todo buscando nerfearlo porque su escalado es de locos es para eso que está diseñado es un anti ap por naturaleza es un anti magos y sobre todo el escalado es su principal seña de característica no seña de identidad al igual que eco pero qué es lo que ocurre que también ya en el mid game este campeón es capaz de hacer muchas cosas le sumamos que tiene buena movilidad le sumamos que tiene una habilidad que provoca silencio son herramientas que junto con Kasadin hace que sea muy peligroso por eso lo incorporado en el tier s plus se le puede dejar por detrás no es imposible desde luego ni mucho menos sobre todo en el early game meterle presión sufre contra los ad es como digo es un anti ap es un anti magos ap pero a Kasadin es cierto que encuentra un punto fuerte quizá demasiado pronto a la partida yo si ni más lejos pues lo estoy pameando siempre que puedo y la verdad que con muy buenos resultados y además con algunas configuraciones un poquito diferentes que luego os comentaré en algún vídeo para que también la podáis utilizar en vuestras partidas así que bueno como digo Kasadin ha entrado y seguramente muy fuerte en el meta competitivo no sabemos porque no podemos verlo todavía pero sí que desde luego las ranked es un van muy constante muy habitual y si no casi siempre a parte de las partidas y con impactos muy muy potentes bien ahora vamos a pasar nuevamente pues el cambio de eco lo hemos comentado en la posición de jungla en herfeaban en la limpieza monstruos en este caso pues le bajaban el coste mana sinceramente en la mid lane no le va a suponer ningún tipo de cambio porque le bajan me quedan 10 puntos cierto si 10 puntos de mana en su habilidad pues sinceramente me parece un poco ridículo se sigue manteniendo en el tier en el tier ese la verdad que es un campeón que al igual que Kasadin su early game pues oye le cuesta arrancar pero eso sí cuando empiezas a llegar al mid late game más hacer late game este campeón es absurdo en el momento que tienes eco con tres ítems la partida ya empieza a ser explotar a la gente como si fueran palomitas es literalmente absurdo y el otro cambio que había habido en este parche ha sido el de Yasuo un campeón que fijaros estaba situado en el tier ese plus y lo voy a seguir manteniendo el tier ese plus bien yo cuando veía los números digo oye es un nervio que puede resultar interesante y ojo con esto que se le pueden tocar y puede ser un cambio significativo a Yasuo se está manteniendo más o menos igual es verdad que la han reducido pues la cantidad de escudo que tiene y medio segundo lo que dura pero es que ese escudo es demasiado escudo es muy potente obviamente ese escudo también va escalando y ya os digo que es capaz de bloquear habilidades enteras no tiene ningún tipo de sentido y se va a mantener tier ese todavía porque porque es un campeón que es cierto que vosotros y yo la inmensa mayoría de Yasuo que nos encontramos en ranked quedan 0-10 pero deciros que un Yasuo en buenas manos tiene un potencial de carry brutal el escalado que tiene es de locos y la verdad que los jugadores que son buenos buenos con él son capaces de hacer auténticos destrozos he tenido la la oportunidad y de poder jugar contra jugadores profesionales en miel o con con que dominan realmente de aquí de europa Yasuo a la perfección y es un auténtico placer poder verlos jugar es un campeón que tiene un potencial tremendo solo que lamentablemente pues las manos pues hacen falta para ello bien en la milen ahora mismo sinceramente casadin tiene nombre propio brilla con luz propia ari sería junto con casadin para mí los dos campeones que ahora mismo son supremamente absurdos pero tenéis de muchos tipos diana sigue siendo una campeona excelente que os puede aportar muchísimo sobre todo ese componente de teamfight tan bueno que tiene diana sobre todo flanqueando jace al igual que la baron lane pues muy abusador muy potente en este caso también ha recibido ese cambio de jace que veíamos también aplica obviamente para esta línea en la mid lane un 10% más de daño con lo cual sigue mantendose en un estado potente y luego ya tenéis un poquito de todo lucian sigue siendo una buena opción para poder sacar ventajas si es habilidoso con el tirador es muy opresivo y karma es un campeón un poquito diferente con mucho daño al igual que pues irelia no en este lo difícil que tiene sobre todo es la capacidad de poder dominarla es una campeona un poquito compleja y sobre todo en las teamfights donde más dificultoso es poder llevarla a cabo teniendo en cuenta que no aguanta tanto como otros campeones y eso hace que tienes que ser muy fino a la hora de entrar salir etcétera bien en la mid lane tenéis una variedad de campeones enorme magos de control que por lo general pues no suelen estar muy muy en meta salvo que tengan movilidad como puede ser por ejemplo pues ya tienes ari que es más asesina al igual que diana pero magos de control al uso como buen ser oriana twist of fate sufren un poquito más en este meta veiga funciona bien pero cuidado con las rotaciones en fin tenéis de todo y como he dicho las anteriores posiciones solamente tenéis que ir a echarle un vistacito a esta tier list del par 7.3 vale en mi canal anterior para que comprendáis por qué se sitúan en estas posiciones o por qué las pongo ahí bien chicos esta es la mid lane vamos ahora con la siguiente línea que es la dragon lane pero con el rol de tirador pasamos a la dragon lane más concretamente a la posición de tirador y en esta línea sólo ha habido realmente un cambio que riota haya hecho en este 3.3a y ha sido un nerfeito a draven además en su principal habilidad en la habilidad número 1 concretamente pues una reducción del 10% pues en todos los niveles de su habilidad correspondiente pues a lo que al escalado vale lo que sería el escalado driver no varía es más de hecho ya sufrió un cambio en la tierra le subió sus enteros es un campeón que hay que entender un poco pues su estructura y qué es lo que pasa es un campeón bastante nicho es un campeón que requiere muchas mecánicas es complejo de manejar y de llevar a cabo es un campeón que tienes que estar pendiente de las hachas en las cifras una locura como digo coge hachas esquiva asesinos esquiva bruises esquiva guerreros es complicado es muy abusón de línea y este cambio desde luego ha ido dirigido pues a intentar reducir un poquito ese poder ya os digo que esto apenas se nota sigue siendo igual de abusón en buenas manos es tremendamente eficaz y por eso pues no se va a alterar la posición en su o en su grado o en la lo emitirles como digo su principal dificultad radica en el control del mismo bien en la posición de tirador si nos damos cuenta no ha habido prácticamente cambios habéis visto en el parche no ha afectado nada y realmente tampoco ha habido descubrimiento de ningún tipo los más dominantes siguen siendo vain capacidad de 1 versus 9 en el late game el lucian sigue siendo tremendamente abusador en el early game y si te pones por delante es un auténtico coco de hecho los pro playas suben espameando lucian para que os hagáis una idea en cuanto a varus y corky campeones muy buenos poke rango cc en el caso de varus algo más de movilidad por parte de corky sienten muy buenos recordad que aquí en esta posición en concreto en la posición de tirador tengo algunos picks hacen referencia a los apc esto es la anotación que siempre hago para el competitivo pero como siempre más explicado en el parche 3.3 vale en el ateles del 3.3 en el resto todo se mantiene absolutamente igual es cierto que los adc es pues va a depender mucho más de vuestro posicionamiento de la ayuda que tengáis porque por ejemplo si sois una jinx por la general vais a necesitar ayuda no es lo mismo que una vaina o un lucian que pueden ser un poquito más independientes al igual que es real la única duda que he tenido es con es real porque es real es un campeón ahora mismo que está bastante bastante bien la verdad también de algunas combinaciones diferentes de runas tampoco le benefician mucho ninguna demasiado realmente está por ahí con el mata crack es que tiene un poquito más de daño en el early game y la verdad que a ser tan independiente funciona bastante bastante guay y de hecho es una de las de los picks que más está utilizando a la gente pero bueno en el resto los tiradores se mantienen absolutamente todo igual la verdad nada ningún cambio significativo para esta línea en el 3.3 a pasamos ya con último rol vamos a la posición de support adelantaros que no ha habido cambios ni movimientos en la tier list respecto a los support pero sí que ha habido pues oye en este caso algunos nerfeos y buff dirigidos en esta línea vamos a comenzar por senna senna que ha recibido pues un nerfeito lo que es en su daño y en su velocidad de ataque sobre todo con el daño en el tema de la absolución y sobre todo la velocidad de ataque en sus estadísticas básicas bien qué es lo que ocurre escena es una campeona que es demasiado importante en el competitivo forma parte de muchísimas composiciones porque la combinación que puede dar con otros campeones otorgan mucha utilidad mucho apoyo en mucho cc mucho control de masas etcétera a las composiciones competitivas pero en ranked es otro mundo aparte senna muchas veces oído y siempre dicho por boca de los propios support lo utilizan los propios support para intentar no oye me toca una dc que no es muy bueno pues al menos intento hacer lo posible haciendo daño y demás etcétera pero esta campeona es muy compleja de utilizar requiere buen posicionamiento escalado saber cómo debe de ser jugado y muchas veces da lugar a composiciones un poquito extrañas el hecho de piquear senna porque se suelen piquear con adc y cosas que ya os digo el competitivo tiene otro funcionamiento totalmente diferente es decir para sacar el verdadero rendimiento y potencial de senna tiene unas características muy especiales que en ranked pues rara vez se dan ranked son ranked son mundos aparte y como digo este nefeo quizá va más orientado un poco a reducir ese potencial competitivo si bien es verdad que tampoco altera demasiado lo que es el potencial del campeón tanto en un sitio como en otro pero sí verdad que debería de notarse un poquito más el competitivo en el resto de ranked para la inmensa mayoría de gente obviamente pues es un nefeito sí pero igualmente esta esta campeona se mantiene en un tier bastante alto si se sabe utilizar bien es una campeona que ya os digo requiere un control bastante elevado para poder sacarle todo el beneficio pasamos ahora a zona zona una campeona que la verdad en el lo más alto de las partes más altas del de la ladder no se ve demasiado no es demasiado común dejadme luego los comentarios y a lo mejor por gente que os encontréis en los más bajitos es bastante más frecuente pero ya os digo no es un campeón demasiado común no es algo que que sea demasiado piqueado en el competitivo aparece alguna vez pero no demasiado como digo bueno pues la ha nerfeado en este caso han tirado para nerfearle pues el escudito que pone no con sus curaciones más aparte pues la reducción de enfriamiento que tiene con el crescendo etcétera es un nerfeito que tampoco varía demasiado potencial de zona pero sí que es verdad que oye es una campeona que ya de por sí se encuentra en el límite de lo recomendable no es demasiado brillante en el early game no es demasiado potente tiene que escalar bastante ya os digo no o sea cuando haces estos nerfeos estos campeones sufren bastante y cuidado con esto vale cuidado con esto porque te los puedes cargar así que bueno de momento se mantiene como digo en el limbo lo mantenemos en el tier a pasamos ahora a soraka una campeona que se veía desde hacía kilómetros que con tantísimos bufos que había recibido obviamente pues la estaban hiper bufando era una campeona que pues estaba condenada al ostracismo pero que realmente ahora pues había encontrado un punto bastante óptimo en el juego pero claro ahora empiezan a sacudirle nerfeos porque se han visto han visto que se han pasado pues bien en este caso lo que han hecho es reducirle el básico y subirle un poquitito el escalado del poder de habilidad esto es un poquito un poquito ajuste no es sencillamente para disminuir ese tanto golpetazo que te pega no con las curaciones bueno como digo al final es ahora que es una campeona que sigue siendo un poquito nicho bien usada la verdad es que es tremendamente molesta y es muy buena campeona como digo bien usada y eso implica que tampoco tengan demasiados en gages que no tengan demasiado asesino porque entonces obviamente lo pasa muy mal si se echan encima vais a seguir moviendo iguales una campeona sin movilidad el silencio es una habilidad clave pero como es complicado vale pero el resto de situaciones funciona muy bien y he visto ahora que es realmente buenas ser tremendamente molestas en partida así que bueno vamos a ver cómo va quedando en el futuro la verdad que se pasaron mucho con los bufos si ahora se pasan con los nerfeos se van a terminar cargando así que bueno de momento la sigo mantiendo como recomendable pero sólo y únicamente si mantenéis ya os digo sabéis posicionaros bien y estáis siempre con las curaciones al quite y por último vamos con pike otro bufo más a pike bien pike se mantiene en el tier ese vale no lo pongo en ese plus por el sencillo motivo de que es un campeón que es complejo de utilizar complejo porque tiene un play style una forma de ser jugado que es única diferente os va a llevar un tiempito eso sí el potencial del campeón es ese plus que quede bien claro vale este campeón es molesto solamente tiene un pero y es que las composiciones que tengan mucho tanque no os va a funcionar nada vale en cambio como solamente tengan un tanque al resto sean squeezes y demás etcétera para que es un campeón que puede hacer las delicias como digo tiene un play style al que tenéis que acostumbraros es muy único rotar estar atento ser proactivo buscar siempre esa proactividad para sacar kills me voy para el medio me voy para el top aparezco aquí haya ganchitos desde un ángulo inesperado tiene mucho daño y es que se han pasado o sea realmente tanto 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 buff imagino que en algún futuro le vendrán los nerfs en este caso le subían la vida la vida acumulada que tenías que en vez de ser un 35 pasaba un 45 si no recuerdo mal así es para aumentar todavía más su capacidad de curación cuando se va de después de haber estado cerca de dos enemigos o más luego sí que es verdad que están restringiendo un poquito más el tema de los minios y monstruos el daño minios y monstruos precisamente para que no se lleve otra posición no sea su porque creo que rio tiene clara decidido a qué rol quiere llevarlo y por lo último bueno pues era un cambio sin más en el que he modificado la descripción no sin más bien como digo esto es bike cuidado vale potencial ese plus eso sí lo sigo manteniendo en ese porque es un campeón que requiere un aprendizaje pero desde luego el potencial como digo que quede bien claro es ese plus bien en cuanto a lo que yo más os destacaría de la posición de support depende mucho vale es verdad que si escogéis y sois finos a la hora de elegir un support que encaje bien no solamente con vuestra composición sino contra lo que propone el enemigo puede ser extremadamente útiles tenéis de todo tipo pero claro yumi sigue siendo totalmente horrible es demasiado potente en a mí me parece demasiado completa también karma aporta también mucho pero sí verdad que a mí tiene ese toque de cc que me parece demasiado bueno 3 si sois mega agresivos y tenéis buen control del campeón tiene un daño también de locos el propio rakan con iniciaciones ya es otro estilo totalmente diferente gragas con el cc lulu dependéis del equipo eso sí por eso tengo puesto en último lugar del s plus pero como piler es de lo mejorcito y ya depende todo no tanques si tanques que sean más agresivos tipo leona más o nautilus o tanques más reactivos como puede ser brown en fin hay muchísimas cosas no ya depende un poco de cómo encaje mejor o peor en vuestra composición y frente al enemigo bien chicos y chicas aquí dejamos la tier list espero que os haya gustado este nuevo formato como digo solamente lo aplicaré para los parches menores para todas las explicaciones detalladas os recomiendo iros a la tier list parche 3.3 ahí os dejaré un enlace en la descripción y si luego lo puedo insertar en el vídeo también lo haré pero de esta manera creo que se sigue viendo todos los campeones cómo está el meta los cambios un pequeño refresco y ver si afecta a alguien y sobre todo si algún descubrimiento que en este caso pues el meta se sigue manteniendo más o menos igual dejadme la opinión en los comentarios por favor para mí es muy importante sobre todo para saber si os gusta o no creo que estuve dándole vueltas creo que es bastante chulo y de esta manera pues estamos todos guay y al tanto del meta así que chicos y chicas por mí no hay nada más que decir hoy espero que os haya gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima